El Club Plaza Winkle. El Club Plaza Winkle cumplirá este 25 de mayo 100 años de existencia. Surgió allá por mayo de 1920 del Club Los Andes, donde los obreros segregados por su posición social decidieron crear su propio club. Hoy es un club muy ordenado con una infraestructura envidiable. No participa desde 1993 en la Liga de Fútbol de Núquen. Sin embargo, su cancha de césped sintético es habitualmente usada para cotejos liguistas. Fue protagonista en la vieja Liga de Winkle Cutralcó. El Infune se incorporó en 1991. En su debut, igualó 2 a 2 con Unión de Zapala. Y durante 13 años consecutivos, tuvo altibajos en sus rendimientos. Su mejor producción fue en 1992, cuando llegó a la final ante Independiente. Ese equipo formó con Allende, Sepulveda, Pardo, Aguilera y Océs, Chiquisolana, Vadilla, Quilogran y Rivas. Perotti y Quiroga eran sus delanteros. El director técnico era Néstor Mancilla. Por sus buenas actuaciones, pudo participar de un torneo de integración, de esos que jugaban los equipos de la Liga Deportiva Confluencia con la Liga de Fútbol de Núquen. El azul tejió su historia a base de esfuerzo y humildad, como sus pioneros. En futuros informes recordaremos victorias épocas de este querido club, que posee una historia rica en anécdotas y en hazañas deportivas.